Una de las grandes demandas que me hacen los alcaldes y alcaldesas de esta provincia siempre es la necesidad que la banda ancha llegue a todo el territorio como un instrumento imprescindible para el desarrollo económico, para la conectividad, para la garantía de derechos a todas las vecinas y vecinos vivas donde vivas de forma muy particular en el mundo rural donde tenemos que pasar de grandes proyectos que aparecen en muchas páginas escritas muy sesudas y que tienen que llegar a la realidad, a lo concreto Muchísimas gracias a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, es un honor recibirla aquí y lo que hoy nos va a transmitir es fundamental para el desarrollo de España, de Galicia y muy particularmente de la provincia más dinámica a nivel económico Porque era una necesidad para Galicia tener una estrategia, tener unas políticas públicas dirigidas hacia romper las brechas digitales para llegar con la banda ancha, para llegar con la conectividad ultra rápida a todos los rincones de Galicia y en concreto a todos los rincones de Pontevedra Vamos a conseguir el gran compromiso que es que en 2025 hayamos llegado al 100% de la población con banda ancha ultra rápida Teníamos en nuestra opinión la obligación y así lo estamos haciendo de poder dar facilidades en cualquier municipio de Pontevedra para poder montar tu negocio, para poder teletrabajar a distancia o para poder tener todas las oportunidades que te ofrece a día de hoy la formación y la educación, por ejemplo el acceso a los servicios públicos Ese reto ya es una realidad y es realmente una transformación digital sin precedentes, histórica en este país y completamente necesaria para Galicia